El pez que aún es pequeño tiene que crecer, peces pequeñines no debes comer, pequeñines no gracias, para que pueda crecer, y me haga grande y rico y alimente bien, pequeñines no gracias, debes dejarlos crecer. Somos los pequeñines, recuérdalo bien, aún somos pequeños, déjanos crecer, pequeñines no gracias, es lo que debes decir, para que todo el mundo lo pueda saber, pequeñines no gracias, debes dejarlos crecer.